Seguimos en Levante en directe. Hoy nos visita el doctor Alejandro García para hablar de una enfermedad muy dura para el paciente y para sus familias, el Alzheimer. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Arantxa. Aquí con hambre, con calor, porque hace mucho calor. Estamos a 25 grados otra vez. Parece mentira que vamos a dar la bienvenida mañana al mes de diciembre. Parece que le vayamos a dar al mes de julio, ¿no? En fin. Y por cierto, enhorabuena Sandra Valero, que quedó segunda en Eurovisión Junior. En el festival Junior, que la tuvimos aquí. Valenciana. Le dimos suerte. Bueno, cuando se acerque Eurovisión de mayores, nos quedaremos la bata para hablar de Eurovisión. Y vendré con la chaqueta de brillantes. Hombre, por supuesto. Bueno, vamos a hablar de una enfermedad que afecta a muchísimas familias. Todos tenemos alrededor gente que conocemos que está pasando una situación de un familiar o alguien que conocemos, que es el Alzheimer. Claro. A ver, vamos a hablar hoy del Alzheimer. Y es que el Alzheimer es una enfermedad. Es un tipo de demencia. Entonces, esta enfermedad afecta, lógicamente, a la persona que lo padece, pero también afecta al entorno de la persona que lo padece. Entonces, familiares, cuidadores, hijos, sobrinos, primos, etc. Entonces, ¿en qué consiste esta demencia? Aparte, es una demencia que afecta a millones de personas. Es, digamos, la principal demencia. Porque luego hay demencias que no son Alzheimer, que son vasculares. Por ejemplo, cuando hay una parte del cerebro que no recibe irrigación y tenemos una demencia por causa vascular. Luego hay otro tipo de demencias, pues por cuerpos del ego, de las vacas locas, por priones, etc. Pero esta demencia, digamos, que afecta a una cantidad de personas bastante importante. Es el responsable del 60-80% de todas las demencias. Con lo cual... Y además no está claro de dónde viene, ¿no? Claro, a ver, está ahí. Es una enfermedad progresiva, degenerativa. Es decir, que no tenemos todavía, que ahora luego entraremos en el tema de los tratamientos que existen. Pero es una enfermedad que, pues eso, se está investigando, se está cada vez avanzando. De hecho, en los medios de comunicación el otro día salió una noticia diciendo que si la detección precoz, con unas pruebas del habla que iban a hacer a partir de ahora, o que se estaba poniendo en marcha, ¿no? En función de la voz que tiene el paciente, se podría incluso a pensar, este paciente está predispuesto a tener un Alzheimer en los siguientes 10 o 20 años. Pero bueno, eso está ahí en estudio. O sea, llegó así a los medios de comunicación y ahora la gente va a empezar a preguntar, a mí no me van a analizar la voz para ver si... No, paciencia, despacio. Entonces, ¿cómo vamos a saber si estamos ante una posible demencia tipo Alzheimer? ¿Cómo se diagnostica, no? Vale, ¿cómo, digamos, podríamos pensar en que ahí hay un Alzheimer? Lo más importante es que esta enfermedad, esta demencia, afecta a la memoria. Claro, aquí estamos hablando, Arantxa, antes de entrar en directo, esto de la memoria, hay muchas veces que tenemos pérdidas de memoria, casi siempre suelen ser porque tenemos la cabeza en 50 cosas. En situaciones de estrés, en... Claro, vivimos en una sociedad que todo va muy rápido, la inmediatez, las doctoras, las hermanas Molina, que una es dermatóloga, Ana Molina y Rosa Molina, un besazo para ellas, ellas dicen que vivimos en la sociedad de la inmediatez, de la infoxicación, que hay tanta información que todo va muy rápido, la cabeza nos da vueltas y tenemos tanta información que tenemos despistes. Alguna vez hemos puesto yo incluso en el móvil en la nevera sin querer, pero no tengo Alzheimer a día de hoy. Cuando esos problemas de memoria ya es una memoria, sobre todo suele ser la memoria reciente, es decir, yo te voy a decir, por ejemplo, tres palabras, ¿vale? Arantxa, peseta, plátano y casa, ¿vale? Luego te las volveré a preguntar, a ver si te acuerdas. Entonces, claro, la memoria a corto plazo es la que perdemos, o la memoria en plan flagrante de no saber identificar a un hijo, no reconocer a un hijo, unas cosas como bastante obvias. Pero se acuerdan de cosas de hace muchísimos años. Claro, la memoria a largo plazo suele estar conservada de cuando yo era pequeña, o cuando yo era pequeño, me acuerdo, cuando iba al colegio y leíamos unos libros del profesor, ¿vale? Pero lo que sí que hay que destacar es que además de este problema de memoria, que en atención primaria, los médicos de atención primaria, nosotros tenemos los recursos que tenemos y podemos pasar unos test que de hecho están en internet, que se llama el test Minimental Lobo, que son preguntas. Lo que te he dicho de las tres palabras, hacer un dibujo, sumar de tres en tres, restar de tres en tres, repetir palabras, porque esta enfermedad después también lo que produce es que aparte de la falta de memoria, afecte alteración, o sea, hay una alteración en la conducta, a nivel del comportamiento, puede llegar a producir problemas en el lenguaje a la hora de hablar, pues no nos salen las palabras, incluso problemas para deglutir, con lo cual al final cuando esto avanza hace que las pobres personas con Alzheimer se atraganten, tengan problemas de atragantamiento. Y el factor de riesgo fundamental sobre todo suele ser la edad, es verdad que a mayor edad más fácil es que aparezca esa demencia, ese Alzheimer, en los mayores de 65 años sobre todo. Tratamientos. A ver, aquí hay un poco de todo. Aquí hay, he estado repasándome un poco los últimos estudios que van a salir, la vacuna. El otro día leí yo en El Mundo que si la vacuna del Alzheimer está en fase 2, hay una vacuna de una farmacéutica aragonesa que ha pasado a una siguiente fase y es una vacuna que va contra el peptido, que lo diga bien, el peptido A40. Entonces, esta vacuna que se llama ABVAC40, o se va a llamar, se supone que estaría indicado en pacientes con diagnóstico precoz de Alzheimer para retrasar, ralentizar esa progresión de la enfermedad, que se conseguiría ralentizar hasta un 38%. Quitad esa vacuna que está en fase 2 todavía, que eso está en el aire, que nadie venga a preguntar por la vacuna, por favor. Tenemos otros tratamientos que se llaman, por ejemplo, Gantenerumab, Aducanumab y Lecanemab, que te estoy hablando en japonés, en chino, que son, es una administración de un producto que son anticuerpos antibetamiloide, ¿vale? Subcutáneo. Es decir, que es un medicamento que se pone en los pacientes y lo que van a hacer es ralentizar, como lo que va a hacer la vacuna, la progresión de esta enfermedad. Y luego tenemos medicamentos, como por ejemplo, el donepecilo, la ribastigmina o la memantina, que son medicamentos que, digamos, juegan un papel importante en los neurotransmisores que tenemos en la cabeza y lo que hacen un poco es parar un poco en la progresión también. Eso en cuanto a nivel farmacológico, porque luego es muy importante, aparte, lo no farmacológico. Las terapias, ¿no? Que hay muchas para luchar contra esta enfermedad, ¿no? Claro, la estimulación cognitiva. Es importante, sobre todo, estimular a estos pacientes. Lo más importante, que para mí es más importante que estos medicamentos, es darles cariño, tratarlos bien y pensar que están con una enfermedad, y lo voy a decir, jodida. Jodida, tanto para el paciente como para los familiares. Y esto es muy importante ser consciente. El cuidador o la cuidadora o los cuidadores necesitan apoyo, igual de apoyo que necesita el paciente o la paciente. Y es muy importante el apoyo emocional, la musicoterapia, el quitarse el estrés porque es una situación que estresa mucho, ver cómo una persona está sufriendo y no podemos hacer nada por ella. Pero hay que hacer que esa persona esté lo más feliz y se sienta lo más feliz posible. Como si fuera un niño pequeño. Igual, como si tuviera dos años, pues le tratamos como si tuviera dos años. Y verlo feliz. Y así, el día que no esté, pues nos sentiremos mejor porque habremos hecho lo que... Todo lo que hemos podido. Lo que hemos podido para que estuviera mejor. Con ese mensaje nos vamos a quedar. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias.